Música Mis palabras siempre duran, así como dura mi estilo en altura Formando estructura, perdura la roca dura Con este vicio de rapiar sobre esto, de buena mierda presto Me dicta, escribo y me caliento Como maquinaria echando a dar a mil neuronas reviento Lugares altos, lugares bajos, manteniéndome para llegar lejos MC místico, así fácil lo explico Lógico, rimarte básico, estoy listo Ahora llego a ver lo que nunca había visto Por mi sangre, correr hip hop, rompiendo barrera del tentop Alto stop, doble F en acción Tu emoción sale, que irá a su no Llego porque no, entro porque no, si agarro el micrófono Soy hip, no soy mono, rimas y más rimas en mi contorno Querías, creías que no podía día a día Estilo doble F hacia arriba Querías, creías que no podía día a día Estilo doble F hacia arriba Mientras yo escribía, tú no hacías Mientras yo rapeaba, tú no lo hacías El rap está en la casa, no está a tu alcance Rompiendo, quebrando insílvidos, modistas que no avancen Raga, hip hop, rap Encerrado en el círculo de la calle Porque he seguido, no he callado, ni callaré Yo digo mi cara de ruido, lo represento y lo mantengo unido Como un nido de meses independientes Encendidos nunca ardidos, con un mitad hemos vencido Después la hip hop era de la calle Hace que los contrarios estallen Se callen, lloren ni más Porque con mi estilo flow no podrás ya parar Te mantienes luego atrás, luego te echas a volar Nunca volverás a esto, por eso digo y te protesto Tan solo eres uno del pinche momento Y ahora quieres que yo y mi gente vaya lento No, 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 nunca, nunca Mi rima golpea en tu pinche nuca No soy peluca, que se pone y se quita No soy hipócrita, te lo demuestro ahorita Mejor grita Querías, creías, que no podía Día a día, estilo doble F hacia arriba Querías, creías, que no podía Día a día, estilo doble F hacia arriba Luchando dentro de mi órbita, mucho menos Quieres que sea uno de esos fanáticos Solamente mis escritos son únicos Subterráneo y que no me cala Recuerda, sin miedo a la competencia Dando batallas de independencia Hoy sabemos de que lado masca la buena No es tu creencia Expresando mi demencia en mis canciones Observa a quien pone las lecciones Sigo al red de piso haciendo mis creaciones No dejaré que la gravedad del éxito me levante Digo, digo, voy delante En lo que tenemos ponemos parte De lo que hacemos con huevos venimos Vencimos a los piratones del principio al final Con mi magia original Querías, creías, que no podía Día a día, estilo doble F hacia arriba Querías, creías, que no podía Día a día, estilo doble F hacia arriba Día a día, estilo doble F hacia arriba Gracias.